Una mujer de 20 años de nacionalidad nicaragüense vivió un tremendo susto al caer por un precipicio en Bolívar, en San Ramón de Alajuela. En una propiedad privada de difícil acceso, incluso, solo pueden entrar vehículos de doble tracción. El hecho se dio esta madrugada. La mujer, según el reporte de la Cruz Roja, estaba etílica, lo cual ocasionó que se resbalara. Pero tras caer por al menos 150 metros, resultó solo con algunas escoriaciones. Es una femenina de 20 años, ella se encuentra estable, consciente, orientada, alerta, solo con escoriaciones, tanto en brazos como en piernas. Bueno, tuvieron que usar equipo vertical para poder... Sí, el terreno bastante complicado. Hubo que, con el apoyo de los compañeros del Cuerpo de Bomberos, como de la Fuerza Pública, se implementó sistemas de rescate vertical para lograr el acceso, que, como vuelvo y lo repito, era bastante complicado hasta donde se encontraba. ¿Es común este tipo de situaciones aquí en este sector? No, para nada. No es algo común, ¿verdad? Pero, bueno, ya gracias a Dios se sacó la tarea y la muchacha está en buenas manos. El cruz rojista que atendió el caso reconoció que no se trata de una situación frecuente en esa zona. Gracias.